Los zapatos del día de hoy, mi querido Saxito, sorpréndeme. Entonces, aquí está Ursulita y Saxito para que nos muestren el día de hoy. ¿Los zapatos de quién? ¡Ay, ay, 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 ay! En los zapatos de un mariachi. Así es, hoy día me puse... Aquí está, en los zapatos de un mariachi. Bueno, falta el sombrero. En todo caso, pues veamos la nota, por favor, a continuación, acá. Play. Suéltelo. Ya se viene el mes de las madres. ¿Qué regalo podría ser por ahí? Un regalo bonito, un regalo súper chévere, homenajear a las mamás y todo. Mariachi. Y yo sé tocar violín. ¿Qué tal sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Puedo pasar? Permiso. ¿Usted toca violín? Sí, yo toco violín. Cierto. Este, bueno, este es su día de suerte. ¡Bien! ¿Qué pasó? Porque tenemos un evento y necesito un violinista en este momento. Ya está, entonces, aquí estoy. Un placer. Listo, dispuesto, predispuesto, entonces. ¡Vamos, violín! Y vamos, entonces, vamos, vamos. Soy Isaac, para todos ustedes, disfrutando de una hermosa tarde desde aquí de las instalaciones de Cielito Lindo Internacional. ¡Sí, señor! Y disfrutando, pasándola de lo mejor. Estamos en nuestras cámaras. Tienes que pagar noviciados. ¿Qué cosa? Todos los integrantes que llegan nuevos al Cielito Lindo tienen que pagar noviciados. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso? Es una presidencia. Ah, una prueba de fuego. Sí, para ver si vas a salir nominado en la casa del título. Si no pasan noviciados, nos quedan en mariachas. ¡Ay, madrecita santa! Bueno, ya nos vamos, entonces, estamos listos, ¿eh? Vamos a hacer sombreritos, ¿no? Los sombreros están ahí en el carro. Sí, sí tengo... Esto siempre es rápido, ¿no? Siempre. Entonces, llegan, bajan todos los equipos rápidamente y al andares. Hay que ser como la Mujer Maravilla, hay que ser como Superman, así. Como todos. Un superhéroe. Y es Catúbela. ¿Ah, qué cosa? Catúbela, le dicen a ella. Ustedes se divierten de esta manera, básicamente. Amamos lo que hacemos. Amamos lo que hacemos. Y de esta manera, pues, también se ganan el sustento de pan en nuestra cádida. Sí, gracias a Dios. Bueno, listo, ya llegamos entonces, ahora sí. Alisten los motores porque empezamos, empezamos. Empezamos. De bien inicio de preaño, Pablo. Ya, ya, ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Porque nos vamos a... Felicidades hermosa reina. Felicidades a la reina de la mañana. Bueno, aquí la traemos, pero el mariachi loco. Óigale, mi rey. Felicidades hermosa reina de la mañana. Ah, ¿vas a cantar tú? ¿Vas a cantar? No, faltaba, pues, no más. Espero que te haya gustado, reina de las mañanas. Y espero que estés feliz, estés contenta de parte de Cielito Lindo. Esto con mucho cariño para ti. Ahora sí, llegó el momento especial para la Madrecita Santa más guapa y hermosa del mundo. Mi mamacita. Sí, señor, hermosa reina de la mañana. Cielito Lindo 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 Lindo. Sí, señor, hermosa reina de la mañana. Señor de mi mamá, que siempre ha querido que le toque. Madrecita, feliz día y gracias por haberme dado la vida en este día tan especial. Pues trato de darte, aunque sea un poquito de todo lo que me has dado y que gracias a ti, estoy aquí, pues, parado frente a ti y soy lo que soy. Herencia de Dios a los hijos y ustedes son lo mejor que Dios me ha dado. La mejor herencia. Amén. Feliz día. Feliz día. De parte del mariachi Cielito Lindo. Ay, 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 ay. Hermoso. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese momento de felicidad que me dieron a mí. Qué lindo detalle para la mami. Sí, indudablemente, pues, ellas se le hicieron las lágrimas porque dice, bueno, todo el mundo la ha tocado en la vida, menos a mí. Nunca antes la habías tocado en la mamá. Como mariachi, como mariachi. Le tocaba mariachi, pero no le tocaba. Y en todo caso, pues, esta es la labor que realizan los mariachis. Y déjame decirte algo a propósito del COE, este, Cantonal, el COE Nacional, ha permitido que los mariachis, pues, tengan la apertura para poder realizar estos actos y llevar con las serenatas a sus madres. Bien por ellos, porque justamente se trata de reactivar la economía, porque este sector está siendo afectado. Ellos decían, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos confinados. Les han dado la apertura. Lo pueden hacer desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muchos decían, bueno, pero si el momento que nosotros más trabajamos es en la noche o en la madrugada, pero ahora tenemos que adaptarnos a eso. Lo importante es que esta actividad que está permitiendo ahora el COE Nacional tiene un doble beneficio para los músicos que pueden reactivarse este fin de semana y pueden circular y dar serenatas. Y también a las mamis que reciben ese detalle tan bonito que parten. Un detalle y una demostración de amor en un día que realmente no debería ser un día, sino demostrarle todos los días de tu vida con un gesto, con un cariño, expresándole lo que sientes, porque madre, hay una. Solo hay una. Exactamente. Ya no hay que, cuando ya está ahí al otro lado. Celebrélas hoy. Aprovechala en este momento que está en vida. Perfecto. Bueno, en todo caso. Que vivan las mamitas. Esto ha sido en los zapatos de un mariachi. Muy bonito. Muy bonito. Felicidades a todas estas mames lindas que tenemos acá, Anita. Anita es nuestra otra mamita. Nosotros vamos, ¿ah? No, pero ya, para la cocina. Anita. Por favor. Que viva Anita. ¡Viva! ¡Viva!